¿Cómo pasarse Hollow Knight fácilmente en menos de una hora? Bueno, hoy les voy a explicar el método que utiliza Fireborn, uno de los mejores speedrunners de Hollow Knight, en su guía para speedrunner el juego, justamente. Cielos, ¡qué macizo! La realidad en esto es que la habilidad es importante, sí, pero lo más importante de todo es la estrategia y la planificación previa. Les voy a mostrar entonces cuál es la mejor estrategia y cuál es la ruta más rápida y fácil posible. Pero antes de la ruta les voy a decir unos puntos clave que tienen que seguir. El primero es, aunque parezca joda, no ir rápido, no se enfoquen en la velocidad, o sea, tampoco vayan a ritmo de tortuga, pero es mucho más importante priorizar, evitar el daño y no morirse nunca que intentar ir a la velocidad de la luz sin que te importe nada, porque en realidad vas a terminar perdiendo mucho más tiempo a la larga. Así que no te saltes los bancos, mantén un ritmo rápido pero manejable, sin prisa pero sin pausa. Después, con el tema Geo. Normalmente el Geo siempre falta, pero justo en esta ruta, en realidad te diría que no te enfoques mucho en el Geo, o sea, no farme Geo. Ya de por sí, con matar a los enemigos que te encuentres después del camino, agarrar los depósitos de Geo y no morir nunca, vas a tener más que de sobra para basarte el juego. Así que quedarte farmeando enemigos es una pérdida de tiempo total, justo en un espirran tiempo es lo que nos falta, ¿no? Otro tip es con el tema amuletos. Acá no venimos a hacer el 112. Si quieren que haga otra guía como hacer el espirran de 20 horas de 112, déjenmelo saber en los comentarios. Pero en este video no vamos a agarrar amuletos. Obviamente, qué sé yo, la brújula caprichosa o el encamble de colector son obligatorios. Pero después yo, el único que recomendaría ir es por Piedra del Chamán, que es uno de los amuletos más poderosos del juego y se puede conseguir casi que al principio. Ya con eso estarías bien para toda la ruta, o sea, que no te gastes más tiempo para ir a buscar otros amuletos. Por último, antes de empezar, un truquito que le puede servir si precisan tomarse un descanso, ir al baño, qué sé yo, cualquier cosa. Asegurate de pausar el juego. Porque cuando está en pausa el juego, el reloj de la partida no va a seguir corriendo. Esto ya fue confirmado por modos que entraron al juego y vieron en el código que esto funciona así. Así que, por ejemplo, si estás haciendo el espirran mientras ves esta guía, cada vez que quieras ver algo del video para saber qué tenés que hacer, te recomiendo pausar el juego. Y bien, ahora sí comenzamos con la ruta. En paso del rey, tomémonos el tiempo de agarrar furia de los caídos. Yo sé que te acabo de decir hace dos segundos que no importaban tanto los amuletos, pero este es una excepción porque así no nos toma tanto tiempo y nos vamos a poder desbloquear bien rápido en la primera muesca de salud. Ok, para ahora la primera parte que vendría a ser todo lo que es cruz olvidados, vamos a necesitar 50 de geo. No nada, así que no tendrían ni que preocuparse. Vamos a abrir con estos 50 de geo la primera estación de ciervo camino. Derrotamos después al falso caballero y agarramos toda la recompensa. El emblema de la ciudad, el espíritu vengativo, atrapa alma y obviamente el geo. No, no vamos a perder nada más de tiempo en clubes olvidados, no vamos a hacer nada más. Después de matar al jefe y agarrar todo eso, vamos como una flecha directos a Sendero Verde. Acá en Sendero Verde tenemos varias cosas, pero vamos a ignorarlas todas y vamos a ir directo persiguiendo a Horne todo el camino hasta la estación de ciervo. Por lo que bueno, precisamos gastarnos también otros 50 de geo para desbloquear el banco y ahorrarnos un poquito de camino. Por suerte después no vamos a recuperar porque tenemos dos fuentes de geo que son muy buenas. La primera es el rey venga a mosca. Y es que a ver, todo bien con hacer un espirra, no, pero a Sote lo tenemos que salvar, a mí van a dar una chance. Y segundo son los conejos de la zona que también nos van a dar bastante geo. Son complicados, así que no te mueras por favor, no seas triste, pero nos van a dar bastante geo. No te olvides por cierto de romper la pared secreta que hay al lado de la estación de ciervo para agarrar el diablo y el errante. Todas las reliquias son clave porque siempre, o sea, el geo rápido nos sirve. Porque todo bien con que no te farmes geo, pero el que así es bien rápido, las reliquias, los depósitos y enemigos fuertes de que te encontraste así de one siempre sirve. Un pequeño detalle es que no va a ser ni siquiera necesario desbloquear la estación de ciervo de Sendero de Verde porque no la vamos a previsar en toda la estirra. Simplemente después de derrotar a Hornet lo que hacemos es salir del juego para aparecer en el banco. Con esta técnica ahorramos un poco de tiempo. Ahora desde este banco vamos a ir por Sendero Verde hasta el pasaje que hay hacia Cañón Nublado. Esta técnica nos ahorra un poco de tiempo. Desde acá de este banco vamos a viajar hasta la estación de La Reina usando el pasaje que hay a través de Cañón Nublado. Ok, en esta próxima zona de Páramos Fúngicos no vamos a previsar nada de geo. Cero de geo. Así que ahorralo tranquilo porque nuestro único objetivo van a ser las garras de mantis. En el camino agarra en el sello de Jaron es que hay después de salir de la estación de La Reina y si seguimos por arriba a la derecha nos vamos a enfrentar a unos hongos que nos van a dar la siguiente muestra de muletos. Que la verdad no viene recontra bien. Pero después de esto no nos vamos a destragar mucho más porque vamos a bajar directamente hasta la aldea de las mantis. Sin bajar a pelear contra las mantis lords. Simplemente llegamos a la ciudad agarramos las garras y nos vamos. ¿Nos vamos a dónde? De Wuhan para la ciudad de lágrimas. A ver, capaz que tuve que haberle dicho esto antes pero en el camino consigan geo. No farmeen. Tienen que entender la diferencia entre quedarse a farmear que esto es lo que no tienen que hacer lo que sí tienen que hacer es conseguir geo rápido. Mientras van pasando consigan geo porque en realidad lo vamos a previsar. O sea, no tienen que hacerse la ruta pacifista de Undertale. Tienen que hacer una ruta rápida de conseguir geo matar rápido sin farmear para no perder tiempo innecesario. Ahora quedó claro lo explico así ¿Por qué lo explico tanto? ¿Por qué lo reitero? Porque ahora previsamos 600 de geo. Yo sé que no es mucho pero después en la próxima zona van a ver ahí sí previsamos geo. O sea, tienen que tenerlo. Lo que vamos a hacer en Ciudad de Lágrimas es directamente bajar a comprar la primera mejora de la IJOM que es clave y nos va a servir muchísimo para lo que viene ahora que es el Santuario de Almas que ya empieza a ser una zona complicada. En este vamos a agarrar todos los hechizos y a matar al maestro para conseguir el hechizo. No se muevan por favor porque perderíamos tiempo y después vamos a reaparecer en el banco salimos otra vez del menú no sé qué para aparecer en este banco que hay afuera de la Santuario de Almas nos sentamos ahí bajamos le vendemos todas las reliquias salen para conseguir geo y volvemos a aplicar la técnica de salir del juego y volver a entrar para reaparecer en el banco de arriba sin tener que perder el tiempo dentro de la partida de subir todo de vuelta. Vamos a tomar la llave simple que hay por esta zona y nos tomamos la estación de ciervo camino de vuelta a la de cruces olvidados. Bien gente hasta ahora logramos barrer todo lo que es lo más importante de las primeras zonas y en muy poco tiempo si se dan cuenta pero como les advertí antes esta parte es la que vamos a precisar más geo entre todo lo que hicieron hasta ahora con la reliquia que vendieron tendrían que tener por lo menos 2260 de geo porque ahora vamos a hacer lo siguiente nos sentamos en el banco salimos y matamos a Madre Cruz después recatamos a Sly nos compramos cuerpo firme piedra del chamán y una muesca de amuleto de salubra después de esto enseguida guardamos y salimos para aparecer en el banco de la estación desde que viajamos con el ciervo camino hasta Boca Sucia y vos te preguntarás ven todo lo que hicimos pero para qué tanto geo no priorizamos tanto hasta ahora ¿sabes lo que vamos a comprar ahora? si yo sé que lo sabés la linterna de lumelula y cuando entramos a la tienda de Sly podemos ver que vale 1800 de geo te salvé de la infección y vos haces esto que onda como sea compratela equipate de piedra del chamán que dijimos que era el de los mejores amuletos para el principio y anda directo a la cumbre de cristal ya a partir de este punto vamos a ir un poco más rápidos y directos porque el tema geo lo tenemos controladísimo nos quedarían unos 700 de geo que precisamos para terminar el juego así que literalmente si ahora mismo tenés 700 de geo o más podés no matar a ningún enemigo más y vas a poder pasarlo tranquilo bien entonces en cumbre de cristal vamos a ir rápido todo el camino hasta el corazón de cristal para eso les estoy dejando acá la mejor ruta como ven es al principio un poquito a la derecha por abajo subimos al mango hasta arriba del todo desde arriba del todo un poquito a la derecha bajamos y ahí ya estamos cerca del corazón de cristal después del corazón van a ir a por la oscuridad descendiente acá les pido por favor que no se caigan en el pozo que va a la tierra del reposo pero a ver por algo agarramos corazón de cristal para que no se caigan o sea tiene que pasar por arriba y conseguir la oscuridad descendiente una vez que si lo tengan en el hechizo ahora si se pueden tirar por el pozo para conseguir el aijón onírico y ahora no vamos a volver a boca sucia no vamos a tomar en la estación de cirvocamino a los almacenes de la ciudad y lo que nos falta principalmente para ganar el juego es matar a los soñadores ahora mismo prácticamente no nos falta más porque ni siquiera vamos a ir por el doble de daño no lo vamos a previsar ya van a ver pero lo que si nos queda en realidad un último detalle es que vamos a ir por la lágrima de Isma esto si es necesario pero no nos va a tomar mucho simplemente bajamos de la estación directos a la puerta que va hacia los canales reales que podemos abrir porque conseguimos la llave simple ahí ya ve que va conectando todo la ruta eso tiene sentido para mi ok entramos y vamos directamente al defensor del estiércol lo matamos y activamos la palanca para poder agarrar la lágrima de Isma desde acá desde este punto que agarramos la lágrima hay un pequeño atajo que nos puede llevar directamente muy rápido al Urien al primer soñador acá les estoy dejando la ubicación del atajo que es una puerta secreta que nos puede llevar directamente hacia la parte de la derecha de la ciudad de lágrimas que es de donde podemos pasar la puerta y subir por la torre de Lurien aunque acá para subir por la torre tenemos que hacer un pequeño truquito haciéndole un poco a un objeto del escenario con eso van a llegar a la plataforma de arriba y no van a previsar el doble salto si le erran dos veces no se preocupen porque pueden salir de la sala y volver a entrar y van a reaparecer los objetos del fondo cuidado acá gente porque se viene la pelea más difícil te diría o una de las más difíciles porque no somos tan fuertes en este momento y esta pelea es muy avanzada que son los caballeros vigía acuérdense de romper el candelabro secreto para tener que pelear con uno menos y mucha suerte ok supongamos que lo lograste confío en ti y nada después de matar a Lurien vamos a bajar de la torre y utilicen la estación del rey para viajar hacia Boca Sucia bien y la segunda soñadora la verdad que va a ser bien recontra rápida porque no hay que hacer más nada simplemente desde Boca Sucia bajamos hacia Cañón Nublado acuérdense de no arriesgarse usar siempre los bancos para no perder tiempo si se llegan a morir matense a Oumu y Amon Amon y prepárense porque estamos a punto de terminar el juego ¿cómo llegamos a Gerra? ahora se preguntarán bueno esta ruta ya se están dando cuenta que es medio rara por ejemplo ahora lo que vamos a hacer es ir por Cañón Nublado hasta los Jardines de la Reina momento lágrima de Isma porque vamos a ir nadando por el ácido ojo que igual Jardines de la Reina es difícil o sea no se confíe porque no mejoramos mucho Cañón y estamos ahí estamos ahí peligroso no se mueran porque es complicada esta parte por eso yo opino que esta ruta que les estoy diciendo es solo para gente muy avanzada jugadores que ya se hacen pasar el juego ya jugadores avanzados de Hollow Knight aparte tuve que haberlo dicho antes pero bueno confíen en ustedes son mis seguidores ah pará no no estás suscrito pam eso sí es un tema o que tenés que suscribirte para que todo esto funcione ¿qué sentido tiene? si no y además si no te suscribís no te vas a ver ni la guía del almacero ni la del sendero del dolor ni la del panteón de Halloween pero bueno no pasa nada si no querés saber cómo pasarte todo esto de forma recontra fácil tema tuyo yo voy a seguir con esta guía porque hay que matar a Gerra y desde acá desde Jardino de Reina lo que hacemos es ir abajo del todo y a la izquierda que acá que aquí convenientemente tenemos un banco y un pasillo que va directamente al nido profundo y listo gente matamos a Gerra agarramos ahí la estación que también convenientemente está justo al lado no no la ruta esta es increíble y con la estación podemos ir a Boca Sucia que está al lado del templo del huevo negro que ya tenemos todos los soñadores entonces lo único que nos queda es matar al Hollow Knight y así terminaríamos el juego de la forma más rápida posible no 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 falso todo esta es la forma más rápida ¿eso es todo? ¿en serio pensás eso? esto es para novatos como vieron en el título capaz llegas como poco a una hora con este método pero hay un loco créanme gente que se pasó Hollow Knight en 5 minutos no jodas boludo y si te preguntas cómo demonios hizo esto estás como yo cuando me enteré por suerte investigué e hice un video explicando exactamente cómo funciona lo que hizo y cómo de hecho vos podés intentar este método mucho más loco que este sí está en otro nivel te lo dejo por acá por si te interesa soy Lean de Videojuegos y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!